Les voy a mostrar como podemos podar nuestras rosas para que así nuestros rosales sigan produciendo más rosas y nuestro jardín se vea más bonito y hermoso así ayudará a que la planta vuelva a detectar a que necesita dar más flores para así también producir más semillas las semillas rara a la vez las vamos a usar a menos que ustedes quieran sembrarlas y la forma es la siguiente como pueden ver esta rosa aquí tiene o está dando otras rosas que son un poquito diferentes a las que les mostraba antes pero si pueden ver aquí estas son las cabezas estas cabezas ya acaban de dar estas cabezas automáticamente se van a convertir en unas bolitas, se van a cerrar no recuerdo exactamente pero creo que es la parte de abajo no sé si puedan ver aquí estas bolitas se les va a caer esto que es esto, se les empieza a caer, a caer y lo que se queda es esta cabecita esta cabecita va a crear semillas al momento de crear semillas se va a madurar es como cualquier árbol el mismo procedimiento aplica para cualquier árbol empieza a dar semillas y la planta automáticamente detecta que ya dio sus crías, ya dio sus semillas, ya dio su fruto y va a empezar a madurar esta y esta se va a poner incluso amarilla y va a crear una semilla dentro esa semilla incluso la pueden sembrar aunque es un poquito difícil crecer rosas de semillas pero pues todo se puede intentar, no? si ustedes quieren lograr semillas pues déjenlas crecer pero si ustedes quieren ver que o si ustedes quieren seguir a que su sardín se les siga viendo bonito y hermoso como pueden ver aquí estas rosas y esas y pues les digo la forma sencilla y fácil para que sigan produciendo es solamente y sencillamente cortar las cabecitas ustedes depende la medida que le quieran dar si la cortan hasta abajo mejor e incluso pueden cortarlas hasta acá pero ahorita para mostrarles solamente les voy a cortar las cabecitas solamente necesitan hacer eso y así automáticamente la planta detectará detectará que pues necesita dar más flores necesita dar más flores para poder dar más semillas y pues al momento de hacer eso ustedes lo están otra vez regresando a que pues produzca más les digo otra cosa que pueden hacer incluso pueden podarlas hasta aquí abajo siempre como les muestro en mis otros videos se suscriben a mi canal ya que aprovechando les muestro como podar que siempre es entre medio de una hoja aquí va a salir otro retoño si pueden ver ahí no se ve esta hoja de hecho ya se está muriendo porque este es otro tipo de rosas que debería de crecer como como guía pero pues yo la crezco así de esta manera la mantengo bajita para que no ahora si no crezca porque pues no la tengo donde se debe de subir pero si ustedes deciden crecerlas en otro lugar pues ahora si les explicaré en otro video más después pues si estas rosas como les digo ya le corté la cabeza pero lo que puedo hacer yo es cortar como les muestro aquí cerca del tallo dejando siempre la otra ramita que de hecho van a hacer aquí entre medio siempre usualmente nace otra ramita ahí y pues ahí están haciendo que por ejemplo si pueden ver estas rositas miren tiene hermosas rositas pero si ustedes diferencian los colores las que están un rosado más bajito son las que ya están pasando de su fecha ya se están hasta cayendo si pueden ver ahí miren ya se cayeron y pues ya está pasando su temporada de que pues deben de tirar porque la cosa está en que están tirándolas les digo es porque aquí entre medio de estas miren si pueden ver aquí tenemos la otra cabecita que les mostraba aquí está la cabecita esta esto lo que voy a hacer como les digo yo solamente las voy a cortar estaré bajando las cabecitas cortándolas y así estaré manteniendo las más bonitas y nos estarán produciendo como pueden ver están escondidas miren se la corto y así automáticamente también a la vez pues mantienen su jardín más bonito incluso esas hojas que se caen abajo yo no necesito ni cortarlas ni levantarlas digo porque esas pues se van a convertir en abono para la misma planta eso no importa la verdad mucha gente cree que pues incluso va a traer enfermedades pero la naturaleza se encarga de hacer su trabajo ya que si ustedes ven que si causa enfermedades tal vez pues ahora sí cada quien aprende con su propia cabeza echando a perder aprende uno experimentando pero les digo yo siempre hago esto y jamás he tenido enfermedades en mis rosas pues les digo voy a cortar esta que tengo aquí otra vez más esta ya se cayó tengo una más escondida ahí también la cortamos e incluso una más si pueden ver mire mis rojas se ven más limpias ya han quedado y pues sí así fácil y sencillo ya pues he limpiado he cortado para que produzcan más e incluso he abonado he hecho tres cosas a la vez he matado ahora sí he matado tres pájaros de un tiro pues sí voy a seguir podando aquí ya para despedirme de ustedes una vez más corto las que debo y dejo las que no y miren ahorita les voy a mostrar la última foto incluso se ven hasta bonitas esto depende de cada quien como quiera ver su jardín pero miren así ya mejoraron ya bajaron un poquito las rosas pero les digo en unos días estarán viendo que como pueden ver en esta que he podado antes miren como está llena de rosas pues sí les digo así de fácil y sencillo ahí se suscriben a mi canal también les estaría viendo como abonar uno de los secretos para mantener un rosal muy bonito y que siga produciendo siempre hay que poner las hojas de abajo esas hojas harán dos formas dos cosas esas cosas primeramente pues cubrirán la tierra para que así la humedad miren como se pueden ver aquí no sé si puedan ver esta tierra está húmeda estará húmeda todo el verano incluso y yo casi nunca riego agua si ustedes ponen hojas o cualquier material seco que tengan esto les ayudará mucho a la vez y esa es la primera cosa que hace durante el verano pues protege para conservar la humedad durante el frío protege para que las raíces no se congelen y además de eso proporciona como les digo todo el material orgánico que incluso para que los microbios que existen en la tierra se los coman al momento los microbios comérselos empiezan a producir esto que esta es la pura composta yo creo composta en el mismo lugar en la misma pata en el mismo oracido le estoy sembrando y pues si miren que bonita y que chulada yo nunca casi abono mis plantas solamente lo hago a veces para mostrar en videos pero en si la única forma más segura siempre será abonar orgánicamente tarda un poco en el tiempo pero después del tiempo como les digo el tiempo los premiará solo es cuestión de tener paciencia y verán los resultados me despido de ustedes aquí del pequeño asis con Jesús García nos veremos hasta la próxima suscríbanse denle like comenten y muchas gracias 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 por ver el video.